Asic本era, asic本era, asic本era tengo a Torah al mar Todos los pueblos tenemos palmas Paredes al canto y cuma como un norte De Rajapá con una correa Centra de seducción Somosちょっと son en el mar No señor, no señor, no señor No señor, no señor, no señor A su mundo tiró Así que usted era, así que usted era, así que usted era que no torra más.